hola terrícolas bienvenidos a mi canal y welcome to my channel yo soy lucho gonzález y en el vídeo de hoy por fin les vengo a traer los últimos dos episodios de journeys of the oak no viajes desconocidos porque ya terminamos con el con la novela ya terminamos esta serie y mañana arrancaríamos con un verano la toscana no lo que sería un verano la toscana con el y sinclair etcétera poder a conocer a ver cómo es la gente si es hija de puta si es buena si es copada no sé no sé la verdad no sé pero bueno qué sé yo hay tanta maldad en este juego que la verdad no sé no sé no no se puede confiar ni no sé ni en los tickets se puede confiar así que bueno vamos a ver que vamos a repasar el rapidito que fue lo que había sucedido ayer bueno ayer el episodio se llama cuídate del cazador y bueno jane va a la casa de potnan donde atiende eugin para poder hablar con eugin no entonces bueno a la que no eugin y le pregunta acerca de potnan le dice que se sincere con ella porque es la única persona que confía y le pregunta si puede llegar el asesino y ahí eugin le dice que potnan no podría matar una mosca y yo la verdad que estoy estoy sospechando yo todavía sigo sospechando chicos todavía en serio es la verdad porque no me voy a quedar confiado hasta que el asesino y tras la celda entonces bueno nada y le pregunta eso a eugin a ver qué onda que blablabla que blablabla que ponga el ticc xc hasta que qué bueno porque no aclaró que le va a decir a un team o sea va a jugar una estrategia y le va a decir que se riende, que se rinde la búsqueda del padre, que ya no puede más, que se rinde por la búsqueda del padre, en serio, eso te lo voy a decir, se rinde por la búsqueda del padre, que se va a volver, y es todo mentira para hacer una estrategia, y eso le sale al revés, porque se supone que Eugene debería estar contento de que Jane se va, y no, todo lo contrario, Eugene es la única persona que quiere que Jane se quede, ahora no sé si es para ayudar a Pognam, para hacer la maldad, o para... porque se quiere que se quede en serio, la verdad que no tengo ni idea, estoy, ahí ya me entran dudas, y esto cuando no me gusta, cuando no me gusta, a mí no me gusta que vos me hagas creer que estoy de tu lado, y no estoy de tu lado, o que estás de mi lado, y no estás de mi lado, o sea, o sos bueno, o sos malo, basta, basta de confundir a la gente, bueno, pero por lo visto sigue habiendo gente así, lamentablemente, bueno, entonces solamente lo que sucede es eso, ¿no? Eugene no quiere que Jane se vaya, y bueno, Jane se está por ir cuando se escucha un ruido, o sea, en la casa se escucha un ruido que Eugene, según, Eugene dice que es la caldera, sí, dale, la caldera, sí, 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 yo tengo tres años, sí, 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 o sea, la caldera, en serio, no, déjame joder, no. No, 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 ¿qué va a ser la caldera? Por favor, sí, dale, sí, claro, ahí pongo yo, en la descripción pongo sí, claro, güey. Entonces, bueno, luego de eso, de que Jane se va, porque aparece Flunky, y la hecha, la hecha, o sea, el viejo ahí está arruinado, teñido de rubio, encima porque se cree guapo, lo peor es que se cree guapo, en serio, ¿verdad? Me harta la gente que se cree guapa y no es guapa. Bueno, hecha a Jane, y por último, les voy a decir que Darcy sigue con su plan en marcha de que Jane quede atrapada en Salem, o sea, vieron el plan que está haciendo con Katie, bueno, sigue con el plan en marcha y quiere que se quede ahí en Salem. Darcy es un hijo de puta, para mí Darcy es el asesino, de verdad, yo se los digo, ¿eh? No sé por qué, este, no sé si por qué, por envidia, por odio, por celos, la verdad que no sé, ni idea, pero yo creo que Darcy fue el asesino, porque si no es Potnam, es Darcy. Ya está, listo, no sospecho más, en serio, chicos. Bueno, pero hoy por fin descubriremos la verdad, a ver quién será el asesino. Entonces, bueno, no sé, qué sé yo, entonces, bueno, Darcy dice que Jane se va a quedar ahí en Salem, sí o sí, porque la idea es que Jane no vuelva de Salem. Entonces, Jane recibe una llamada en el teléfono, donde le dicen que, bueno, donde le dicen que tienen información más sobre su padre, que tienen más información sobre su padre y van a, y va a llegar a la verdad. Entonces, bueno, Jane se cree que habló el asesino y entonces, bueno, ella se va hasta el puente, porque la cita en el puente, entonces ella es una boba, es una tonta, es una tonta, 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 retonta, tonta y retonta. ¿Por qué? Porque está bueno ir acompañado, o sea, si le decía a Jasper que vaya con ella o si le decía a Murphy, era mejor, pero no, fue sola, en el medio de la noche, tonta, tonta, tonta y retonta. Bueno, entonces, tonta y retonta fue al bosque, al bosque, perdón, fue al puente y dice, desde este ángulo puedo ver al asesino, o sea, desde aquí puedo ver al asesino sin tener que cruzarlo cara a cara. Sí, dale, te pensás que el asesino va a salir y se va a dejar mostrar, soy el asesino de tu padre, soy yo, soy yo, arréstenme. Sí, dale, jajaja, qué comediante. Bueno, y entonces nada, hay una persona atrás y Jane dice, no, y entonces yo no me la esperaba, y entonces, bueno, aparece la persona y la golpea, para noquearla, ¿no? Porque de un golpe la noqueas y la desmaya, y yo digo, no, o sea, en serio, de verdad, porque me sorprendí, me sorprendí, eso no me la esperaba, que aparezca una persona. O sea, sí, me esperaba, me esperaba que apareciera una persona atrás, cuando dijo, no, yo sabía que iba a haber una persona atrás, pero creí que iba a tener diálogo con esa persona, o por lo menos que, no sé, que iba a mostrar la cara y le iba a sonreír con una sonrisa macabra, qué sé yo, pero, y ahí que termine, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a aparecer una persona así, y iba a ser así de la nada, no, en serio, me vio que me asusté, entonces dije, no, dije, pero bueno, yo reacciono así, chicos, ustedes ya saben. Bueno, vamos a descubrir a ver quién es esa persona, Jane está secuestrada seguramente en un lugar, tal como estuvo Eva, debe estar atada a una silla, pero bueno, vamos a ver este qué onda, y bueno, y si no, saltaremos con la silla para liberarnos. Así que, eh, bueno, vamos a ver qué onda, no, en serio, chicos, ojalá nunca les pase estar atada a una silla, a mí tampoco me pasó, eh, no, 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 pero por eso digo, ojalá nunca nos pase estar atados a una silla, no, olvídate, qué horror, pobre gente la que es secuestrada, eh, tengo mucho miedo, la verdad, bueno, nada, qué sé yo. Vamos entonces, eh, arrancar, vamos a arrancar a ver, este, quién será esa maldita persona, que, por cierto, me cago en ella, así que, eh, bueno, me cago en ella o en él, a lo mejor fue el propio Darcy, que fue hasta allá, qué sé yo, no tengo ni idea, si fue el propio Darcy, bueno, tiene que tener unos huevos como para ir hasta allá, tremendos. Así que, bueno, eh, preparen los snacks, preparen los, eh, preparen los refrescos, porque les aviso y yo les cuento que van a disfrutar mucho el episodio de hoy, eh, van a disfrutar mucho los episodios. Ahora sí, pónganse cómodos, que ahora sí, sin más dilación, eh, empezamos. Luz, cámara, acción. Temporada 1. Episodio 14. Atrapada. ¿Viste? 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 Yo dije que usted era un traidor, señor. Usted es un traidor. Le dije que caminar sola por el bosque era peligroso, señorita Jane. ¿Usted? Me desespero, mantengo la calma en el enfrento. No, la segunda, obvio, me va a escuchar. ¿De qué se trata todo esto, Eugene? ¿Me va a entregar al cazador? No todavía, antes necesito cierta información que usted posee. No cuente con eso. Antes muerta. Sí, Jane. Va a decirme dónde está Eva y dónde tiene en el libro de Woz. Lo que te voy a decir es que te vas a... que vas a recibir una patada en los huevos que vas a tener que ir a... a hacerte una operación quirúrgica, de verdad, te lo juro, eh. Nunca. Me recuerda mucho a su padre. Y a él no le sirvió de nada ser valiente. No tiene que hacerme daño. No tiene que ir a matar a nadie. ¿No? ¡Claro que no! Ah, claro que no. No tiene que obedecer a Potnam. No, ya lo sé. Entonces reaccione, por favor. No puedo cometer crímenes en su nombre. Creo que usted me subestima. No, pero lo está usando. ¿Y cuando usted ya no le sirva? Va a correr la misma suerte que Alina, que Selly, que mi padre y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué se ríe? Porque es inteligente. Y ni aún así todavía entiende. ¿Qué tengo que entender? Yo soy el cazador, Jane. ¿Usted es el asesino? Soy el geobiológico de Gregorio Spodnam. Y más Spodnam que el intendente. ¿Vos sos el hijo biológico? Me estás jodiendo. Pareces el abuelo, de verdad. Ahora responda. ¿Dónde está Eva Hope? Spodnam. Ah, bueno. Este también lo secuestraron. El rastro de sangre era suyo. ¡Hay que librer... ¡Hay que librarlo! ¿Quién lo atacó? Señor Spodnam. ¡Hay que liberar a... Una ambulancia. Hombre acuchillado. Spodnam. El herido es el señor Spodnam. ¿Qué se desmayó? ¿Qué se desmayó? Jasper. ¿Jane está contigo? No, Richard. No te llamo por Jane. Estoy en la casa de Spodnam. ¿Qué haces ahí? No tengo que rendirte cuentas. Pero tú a mí sí. ¿Perdón? A Spodnam lo apuñalaron. ¿Fuiste tú? ¿Qué? Y si podría, ¿no? Jane, ¿por qué tengo este mal presentimiento? ¿Por qué no vuelves? ¿Dónde estás? Donde quiera que estés, que te llegue mi protección. Que estés a salvo, que encuentres el camino de vuelta. Las piedras no se mueven. ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo, Jane? No sé dónde está Eva. Más tiempo tarda en responder. Mayor será su sufrimiento. No puedo decirle lo que desconozco. Llevaron a Eva a un lugar seguro. No sé dónde queda. Se lo juro. Si realmente no sabe, no tiene sentido que siga viva. Ojalá mienta. Ay, Dios. Este cara de Don Satur no me saca. Soy desafiante y soy persuasivo. La primera. A ver, vamos. Vamos a cancherear. No miento. Y no tengo intenciones de morir por un maldito cazador. No sabe con quién se está metiendo. Todavía está a tiempo de salvarse. ¿Me está amenazando? Por supuesto. Usted la va a pasar muy mal. Admiro su coraje. Pero no le va a servir de nada. Piense bien su próximo paso. La forma de su muerte depende de eso. Che, ¿por qué todo se hace los cancheros? O sea, a mí, a mí no me basa. A mí no me basa tampoco. Yo soy la ley, yo soy la ley, yo soy la ley. ¿Todo se cree en la ley acá en este mundo? ¿Qué onda? Puede ser rápida o lenta. Y dolorosa. Es su decisión. Está bien. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Yo estoy muy tranquilo, señorita. Yo no. Denme un poco de agua, por favor. ¿Para qué? Eugene, no sé hacer hechizos con agua. Simplemente tengo sed. ¿Tengo derecho a eso? Sí, pero no intenté nada estúpido. Le va a escupir el agua, me muero. Me muero acá. Tengo que encontrar la manera de escapar. ¿Intento desatarme o desaparecer? Eh, no desaparecer, a ver. Debo concentrarme como me enseñó Nora. Vuelvo sobre mis pasos. Vuelvo a casa. No tengo alas. Viento. Ayúdame. No veo el camino. Ilumi... Ah. No veo el camino. Luna, guíame. ¿Por qué sigo aquí? Lo siento, Jane. Sus poderes no sirven de nada. ¡Mierda! Me equivoqué. Un círculo de sangre y sal. ¿Lo ve? Nos rodea. ¡Y funciona! Cara de discocho. Qué hijo de puta. ¿Trajiste el agua o no trajiste el agua? O sea, yo te pedí el agua. Esto es una tortura. No, todavía no empecé con eso. Un círculo de sangre y sal. ¿Cómo lo supo? Los brujos son seres humanos. Sensibles al dolor, como todos. Tarde o temprano entregan su vida. Y también sus secretos. Su padre, el gran doctor Goodhart, me lo dijo. Me costó convencerlo, pero... Miente. Mi padre jamás habría hecho algo así. Les voy a ser sinceros. Cuando dijo, intenta desaparecer, yo creí que se iba a desatar y que se iba recorriendo. Y si era, intenta desatarte, era desatarse, pero que se iba a quedar ahí parada. O sea, por eso puse a intentar desaparecer. Pero bueno, me hubiera intentado desatar. Igual, intentarme desatar hubiera sido lo mismo, ¿eh? Hubiera sido lo mismo. Y sí, porque el juego tiene que ir igual. En serio, así que hubiera sido lo mismo. No, hubiera sido imposible. Así que bueno. No decidí tan mal después de todo. Miente. Mi padre jamás habría hecho algo así. Todos tenemos un punto débil. Su padre no fue la excepción. Jane, el cuarto mensaje que te dejo. Pasó algo grave con Potnam. Y me empiezo a preocupar por ti. Llámame. ¿Cuánto interés del señor Murphy? No deja de llamarla. Va a seguir llamando. Ya debe notar mi ausencia. Atiéndalo. Déjelo tranquilo. ¿Me niego a atender o... No, atiendo, atiendo. Los voy a gastar en el siguiente capítulo. Los diamantes. Tal vez si atiendo. Richard se da cuenta de que estoy en peligro. Atiendo. ¿Hola, Richard? Jane, por fin. Empezaba a preocuparme. Estoy bien. ¿En dónde estás? En el bosque. Lejos. Pero bien. Me gustaría ir contigo. Pero pasó algo con Potnam. Estoy yendo a su casa. No te pelees con él. No tiene sentido. No, no. No voy para eso. Alguien lo atacó y me acusan a mí. No. Disculpa, Jane. Tengo que cortar cuando sepa algo que más... Ah. Disculpa, Jane. Tengo que cortar. Cuando sepa algo más te aviso. Sí, sí. Claro. ¿Contento? ¡Feliz! ¿Qué hizo un con Potnam? Justicia. Y maté dos pájaros de un tiro. Murphy es sospechoso. ¿Usted es un monstruo? No. Un hombre con una misión. Y empiezo a perder la paciencia. ¿Dónde está Eva Hope? Potnam está muy grave. ¿Qué dijo el médico? ¿Se salva? No se sabe. No recupera la conciencia. Tiene una herida grave en el abdomen. Perdió mucha sangre. Lo encontré a tiempo. Si sobrevive es por usted. Sí. ¿Quién pudo atacarlo así? Los lunáticos de Wos. Murphy. Cualquiera de ellos. Son ignorantes. Fanáticos. Están obsesionados con las cosas mágicas. Chicos, me estoy perdiendo. O sea, ¿quién es el sospechoso? En serio. Murphy, Eugene o Darcy. Me estoy perdiendo posta. Acá no hubo magia. Fue un cuchillo. Un cuchillo de Wos. No cuces sin prueba, Flanky. No fue nadie de Wos. Fuiste tú. Y te vienes a reír en mi cara. No, no fui yo. No pierdas el tiempo conmigo. El asesino está en otro lado. Deja de mentir. Ey, Flanky. A mí este señor tampoco me cae nada bien. Pero cuando encontré a Potnam, lo llamé. Y estaba en la universidad. En Wos no somos asesinos. La familia Potnam no puede decir lo mismo. Ok, calma. El asesino no está entre nosotros. Pero tenemos que encontrarlo. Creo que es momento de llamar a la policía. Y... No. 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 Pedirle algo a Stewart es... Inútil. En esto estamos solos. ¿Otra vez esos ruidos? ¿De dónde vienen? Del sótano. De la caldera. El rastro de sangre venía del sótano. ¿Y recién ahora lo mencionas? Perdón. Le estabas salvando la vida a tu jefe. Ah, yo quiero ir. ¿Vienes? Claro. ¿Piensas que tengo miedo? No sé dónde está Eva. No lo sé. Llame a Nora. Basta, Eugene. Terminemos con esto. Llame a Nora ahora. Quinchapelota el viejo es peor que mi abuelo. Jane, por fin. Hola, Nora. Estaba preocupada. Tuve un mal presentimiento. Tengo que lograr que Eugene baje la guardia. Estaba caminando. Y de pronto sentí la necesidad de saber algo sobre Eva. De saber sobre Eva. Llegué igual. Hoy la visitó la médica. No hay razones para que no despierte. No perdamos las esperanzas. Su cuerpo no tiene nada malo. No es una cuestión médica. Lo puedo sentir. Sigue en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y creo que tienes razón. Tal vez si escuchara tu voz, Jane. Yo no sé cómo Jane está atada y puede levantar el teléfono. Eso quiere decir que no está atada, ¿no? No, no. No está atada. ¿Alguien aparte de ti y de la médica sabe dónde queda ese lugar? No, pero tú debes ir. Tienes que tomar el camino a... Mentirle. No le digas a nadie dónde está. Ni a mí, ni a nadie. Eugene es el cazador. Eugene me secuestró. Jane. Jane, ¿me oyes? Criatura estúpida. Ese pequeño acto de lealtad te va a costar la vida. Máteme. Hácalo de una vez. Máteme. No le tengo miedo. Ahora le pone el arma a la cabeza. No puede ser. ¿Eres tú? Ulises. No, esto es increíble. Esto es increíble. O sea, la muerte del padre también fue fingida. No, 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 no. No puedo más. Entonces por eso lo estaban cagando a palos. Qué hijos de puta. La verdad que nunca vi tanta hijaputada, ¿eh? Tanta hijaputada en mi vida. Me voy a sonar los mocos porque estoy resfriado. No. Es que la verdad que no puedo creer esto. O sea, yo vi asesinos, secuestradores, pero asesinos. Perdón, secuestradores. Que se hagan pasar por asesinos. Creo que es la primera vez que lo veo. O sea, cuando todos creemos que la persona está muerta y está viva. No, 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 no. Esto es... Esto ya desquicia completamente a la persona. No, no, no. Yo creo que estos están pasados mucha droga, ¿eh? Mucha droga consumen. Están consumiendo mucha droga. No sé. O le dieron duro... Le dieron duro al cat. O no sé qué onda. Pero la verdad que esto es fantástico. Es fantástico. Es increíble. Desopilante. No sé. Díganlo ustedes. Díganlo ustedes porque yo la verdad que ya no sé cómo reaccionar. A ver. Mis decisiones. Fuiste desafiante con Eugene. Tú y el 52% de los jugadores eligieron esto. Sí, obvio. O sea, el viejo este no me va a asustar a mí, ¿eh? Así que, bueno, 52% muy bien. Segundo. Intentaste desaparecer. Tú y el 73% de los jugadores eligieron esto. Podría haber elegido intentar desatarme, pero bueno, no. Veo que tampoco hubiera sido eficaz. Así que, bueno, después lo voy a mirar al capítulo en otro canal. Si es que lo tienen y a ver qué decidieron. A ver qué decidieron ustedes, ¿ok? La tercera. ¿Atendiste la llamada de Richard? Tú y el 76% de los jugadores eligieron esto. Bien. Sí, obvio. Obvio que la atendí. Porque negarme a atenderla hubiera sido... No, hubiera sido... O sea... En realidad, ahí tendría que haber sido al revés. Como que atender la llamada de Richard era con diamantes y no atenderla era sin diamantes. Pero... No, 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 no. Fue al revés. Me encantó. Muy bueno, ¿eh? Me encantó. Porque si no, sí, sí, sí. Si no, mucho diamante para lo positivo, che. Bien. Bueno. Segundo que la segunda... La segunda decisión la voy a... El segundo capítulo... No, el capítulo ahora que viene voy a tomar una decisión con diamantes. Voy a ver qué onda, de qué se trata la decisión. Si es una decisión pedorra, no los voy a usar, chicos. Porque si son espedorras, no malgasto diamantes. Y si es una decisión muy buena, sí, los uso. Vamos a cobrar, entonces. Muy bien, el capítulo. Me encantó. No me encanta la situación, pero el capítulo está muy bien hecho. Lo tengo que reconocer. No, yo... Nada más pongo esto cuando, por ejemplo, es un capítulo de mierda que no me gustó en absoluto y para nada. Ahí sí pongo esto. Pero si no, mientras pase una situación que no me gusta, pero el capítulo está bien hecho, perfecto, está todo bien. Así que 10 puntos. Yo saco... Yo siempre saco lo personal con lo laboral, chicos. O sea, lo personal con lo laboral. ¿Entienden? No es lo mismo lo que me pase a mí que cómo es el juego. Ya está. Es un juego nada más. Tampoco es la vida real. Ahora, si fue la vida real, sí. Estaría muy desquiciado, de verdad. Luna, gira, gira. Luna, luna, gira, gira. Luna, luna, gira. Voy a escribirlo. No, lo voy a anotar acá. Luna, luna, gira, gira. No, no, no. Fatal, fatal. De verdad, es luna, luna, gira, gira. No, no, no. Me encantó. No, 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 no. Lo anoto acá. No, 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 no. Un aplauso. Acá, acá, acá. ¿Se dio vuelta? Ah, no. Acá. Buenísimo. Luna, luna, gira, gira. No, no, no. Me encantó el título, ¿eh? No, este es el mejor título del juego. El mejor título de todo el juego. Luna, luna, gira, gira. No, me encantó. Lo mismo yo ponga Lucho, Lucho. Vamos, vamos. O Lucho, Lucho. Gana, gana. Yo creo que Lucho, Lucho, gana, gana está bueno, ¿eh? Así que, luna, luna, gira, gira. Ay, cuando lo tenga que leer. Ay, va a estar buenísimo. Temporada 1, episodio 15. Luna, luna, gira, gira. No va a sacar nada de mí. Y tarde o temprano me encontrarán. Pero, nadie sabe dónde está. Su círculo de sangre y arena me neutralizó a mí. No al resto. Antes de que la encuentren, estará muerta Jane. Le doy mi palabra. Trato de negociar con Eugene. Lo desafío. A ver la primera. O sea, me encanta hacerme el cachero. Pero no tanto porque puedo morir y tengo que volver a intentar el juego. ¿Y qué gana? ¿Una bruja menos? ¿Tanto vale mi vida para usted? Es una cuestión de honor. Jamás lo entendería. Huye ahora. Todavía tiene una ventaja. Piénselo. Sabe que tengo razón. Como sea, no voy a huir. Será un suicidio. Puede ser. No me importa. Maldigo un día en el que me desmayé y usted me encontró. Es muy necio. ¿Fuego o soga? No me decido. Eugene. Orca. Hubo sequía estos días. Hay que cuidar el bosque. ¿Qué se le pasará por la cabeza a ese, no? ¿Quién te hizo esto? Podnam. Deja que hable el Dr. Goldheart. Eugene. No entiendo. ¿Estás llamando Eugene? Eugene es el cazador. Eugene tiene a Jane. ¿Qué tal se enteraron? Se enteraron todos. ¿Estás bien, Katie? No, Ben. Creo que cometí un gran error. ¿Puedo ayudarte? Eso espero. ¿Hubo novedades de la heredera? ¿Qué forma es esa de hablar? La forma que tengo de expresar mi fastidio. Está en peligro, Jane, querido, ¿eh? Jane y Jasper juegan a los detectives y nosotros tenemos problemas serios. No vas a tomar ninguna decisión sin Jane. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Has hizo las reglas ahora. Si no te gusta, sabes dónde está la puerta. ¿De qué reglas habla? Eh, eh, habla a, eh, Jasper, ¿no? Ben, no vas a creer lo que está pasando. No importa qué suceden, Salen. Dile a Jane que vuelva ya. Es que no va a poder. No sé por dónde empezar. ¿Qué pasó con Jane? Y esa que se hace la preocupada. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuándo? Es una locura. Manténme al tanto. ¿Le pasó algo, Jane? Fue secuestrada por la misma basura que atentó contra la vida de Ulises. ¡Ay, no! ¡Es mi culpa! ¿Ahora siente culpa? Está tremendo. ¿Tu culpa? Darcy me pidió el número de Jane. Él no lo tenía. Alguien de Salem lo necesitaba. Dijo que esa persona iba a lograr. ¿Que Jane nunca regresara de Salem? ¿Qué hiciste, Katie? Nunca imaginé que fueran a lastimar a Jane. Tienes que creerme. ¿Y si cambiamos a Jane y te pones vos en el lugar de ella? ¿Y datamos a vos? Con eso a lo mejor lo remedias. Uno no se imagina el trabajo que lleva a terminar con la vida de una bruja. Maldito sádico. Al menos podría ahorrarme sus comentarios. Es la parte más divertida. La orca está casi lista. No sea impaciente. Un círculo de sangre y arena. ¿Cómo habrá surtido... ¿Cómo habrá sufrido mi padre al revelar ese secreto? ¿Y cómo me gustaría que estuviera ahora con Mico? ¡Uno, dos, tres! ¡Hay una flor! ¡Uno, dos, tres! ¡Hay una flor! ¡Cuídate del cazador! Luna, luna, gira, gira. El cazador ya se retira. Uno, dos, tres. Ya no me ves. El viento sopla al revés. Luna, luna, gira, gira. Ya no tiene más poder. ¡Detente! Luna, luna, gira, gira. Su puñal se clava en él. ¡No! 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 Un, dos, tres. ¡Ahora me ves! ¡El viento sopla otra vez! Tiene que estar en el bosque. El bosque de Salen es inmenso. Tenemos que dividirnos. El señor Potna me está consciente. ¿Está mejor? No creen que sobreviva. No tiene mucho tiempo. Y quiero verlos a usted y a Murphy. Tiene Murphy. Tiene información sobre Eugene. ¿Qué hace en la cama ese? Si usted no hubiera aparecido, no sé qué me habría pasado. Lamento que Eugene lo haya atacado. De alguna manera me lo merezco. René de... Renégué del legado de los cazadores. Eugene tomó mi lugar. Nunca me imaginé que pudiera hacer algo así. Bueno, Eugene es un Potna. ¿No lo sabía? No, pero ahora entiendo. Como yo no me negué, él se convirtió en cazador. El odio no desaparece por negarlo. Usted también fue en contra de vos. Dice que la magia quedará en el pasado. Sí, pero no soy un asesino. Y mi tiempo termina. Murphy, tú tienes que lograr la paz en Salem. Nunca quise otra cosa. Señores, la política quedará para después. Eugene tiene a Jane. Y no sabemos dónde. Se nos acaba el tiempo también a nosotros. Si conozco a Eugene, sé dónde puede estar. Gracias, díganos. Hasta que se muera. ¿Por qué sigue aquí, señorita Jane? Ya ganó. Haga su pequeño truco y desaparezca. No voy a dejar que usted escape tan fácilmente. Quiero saber todo sobre mi padre. Eh, quiero justicia. No, quiero justicia. La voy a tomar. Pagará por sus crímenes. Por eso me quedo. Para asegurarme de que no huya. ¿Y quién me va a detener? ¿Un fantasma y un aprendiz de bruja? No nos subestimes. Le puede costar muy caro. Venga con nosotras por su propia voluntad. O asuma las consecuencias. Bravo. Qué gran discurso. Ahora sí me disculpan. Espíritu de la tierra. Te convoco. ¿De verdad cree que me va a detener con palabritas? En fin. Que el viento detenga los pasos de quien te ofende. Que el bosque detenga los pasos de quien te hiere. Listo. Vas a sufrir, gordo. ¿Qué me hacen? Deténganse. Que el bosque detenga los pasos de quien te hiere. Que el viento detenga los pasos de quien te ofende. ¡No! Aire puro. Nosotras no lo controlamos. Somos un medio. Pedimos ayuda. Y el bosque respondió. Empiezas a entender cómo funciona, Wos. Eso creo. Bueno. Me despido aquí. Ahora puedo descansar en paz. Espera. Hay algo más que necesito pedirte. ¿Me comunico con mi padre o pregunto por Richard? No, la primera. A ver. Mi padre. Quiero verlo como a ti. Una última vez. Muy pronto podrás verlo. ¿Cómo? Enséñame. Ya vienen. Selly. Aquí. Aquí estoy, Stewart. Señorita Jane. Qué gusto verla a salvo. ¿Viste que yo tenía razón? Jane. Ahí estás. Tuve tanto miedo de no volverlos a ver. Espera. Hay alguien más que vino con nosotros. Ahí está. Ay, abracense. Papá. ¿Eres tú? ¿Eres real? Sí, Jane. Aquí estoy. Todo esto pasaba en Salem. Y yo ni he enterado. Eh, yo diría que te saques la insignia, que la dejes sobre el escritorio y que pase un suplente hasta que vos estudies de vuelta a los cinco años de policía. Nunca te enteras de casi nada. Bueno, tú tampoco. Acusé al podname equivocado. Solo eso. En fin. Vuelvo en un rato. ¿A dónde va? Por una buena taza de café. Y unas donas. Los muertos nos van muy lejos. Ja. Bueno, va a seguir comiendo. Yo le diría que se retiene usted, eh. Casi mueres por mi culpa. Me salvó tu canción. La que me enseñaste de niña. ¿La recordaste? Por eso me la enseñaste, ¿no? Es un conjuro. Sí. Pero quise mantenerte apartada de vos. Creí que así te protegía. Ah, ¿había que cantar? Bueno, no, no canté. Hubiera estado buena, pero no. Y aparte no me sé la melodía, así que no puedo cantar. Y ya ves, me equivoqué. Prométeme que no habrá más mentiras entre nosotros. Te lo prometo. No más secretos. Te lo prometo. No más secretos. No más mentiras ni ausencias. El histórico mayordomo de la mansión Putnam se quitó la vida. Luego de que fracasara con su intento de matar a Jane Goodhart. Suicido de Eugene Putnam, el asesino serial. Se presume que al menos Elia, Cheron y Alina Levao fueron sus víctimas. Me hubiera gustado verlo tras las rejas. Qué bueno que todo terminó bien. Jane está salvo. Y Ulises. Ulises. Pensé que seguías en Salem. Más hermosa Salem. Te metiste con mi hija. Fuera de mi revista. No, no, espera. Fue Katie. Ella entregó a Jane. Katie ya confesó. Sabemos que la engañaste. Irás preso por cómplice de Eugene. Y ojalá te pudras en la cárcel. Preso, vamos. Preso, preso. Marche, marche. Qué bueno que estés otra vez con nosotros, Eva. Fue un milagro. Al mismo tiempo que moría Eugene, abrió los ojos. No hablemos de cosas tristes. Me siento mejor que nunca. Recuperé mi vida. Ya te podés sacar la capucha, entonces. Y falta poco para que podamos abrir la biblioteca al público. ¿Estará para la inauguración, Jane? No lo sé. Debería volver a la ciudad. Quédate un tiempo con nosotras. Podrías desarrollar tus poderes. Aprender. Sería tan lindo que te quedaras. Que me quede... Ay, que me quede en Salem. Me quedo, me marcho, lo tengo que pensar. Eh... Bueno, tengo que pensar. Me gustaría quedarme, pero también quiero estar con mi padre. Bueno, sí. Son dos estilos muy diferentes de vida. No, yo creo que me voy con mi padre. O sea, me quedaría con mi padre acá, pero bueno. Eva, tú no estás hablando de Salem o la ciudad. No, deja a perir, Richard. La respuesta es la misma en ambos callos. Jane tiene el corazón dividido. En tres partes. Creo que sí. Richard, ¿cómo sigue Potnam? Fuera de peligro. Se recupera bien, pero no se presentará a las elecciones. Es decir que estamos ante el próximo intendente. Si no surge otro candidato. Qué bueno. Yo no me voy a presentar. Ni yo. Ja, 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 ja. Jane, necesito hablar contigo sola. ¿Puedes? Sí, sí. Vamos. Eugene era un asesino serial. Pero la magia existe. Salem es la prueba. Sí, y supongo que sería un buen reportaje para tu... Sí, y supongo que sería un buen reportaje para tu revista. Pero no pierdas tu tiempo. La gente de Salem guardará para siempre el secreto. No soy por trabajo. Me quedé porque me enamoré de Salem. Yo quiero escapar de este pueblo. Y tú que vives en la gran ciudad. Abas quedarte. Mundo injusto. En realidad. Me enamoré de una hechicera. En realidad me enamoré de una hechicera. Me marcho pronto y espero que ella venga conmigo. Si lo de tu hechicera no funciona, búscame. Tal vez podríamos tomar un trago. No, chicos. Voy a elegir la primera opción, ¿eh? Con el padre y con... Y con Jasper. Te marches o te quedes. Me gustaría que estemos juntos. Todavía no sé si me quedo. De cualquier manera. Quiero intentarlo. ¿Qué dices? Elijo a Jasper. En su tiempo elijo a Richard. No, perdón. Voy a elegir a Jasper. Richard, sé que entre nosotros hay una conexión especial, pero... Jasper. Sí. Cuando estaba atrapada. Cuando creí que era mi final. Pensé mucho. Y tengo algo pendiente con Jasper. Lo siento. Está bien. Supongo que entonces es nuestra despedida. Sí, pero... Pensé en positivo. Tenés a Eva. Y tenés a Nora, que está más o menos cerca de tu edad, así que... Uno está pronto. Nos seguiremos viendo, ¿o no? Claro que sí. Te deseo lo mejor. Siempre. Yo también. Hola, Jasper. ¿Dónde estás? Muy cerca. Ja, ja. Enfrente, me tenía. Yo soy la bruja, pero tú haces apariciones sorprendentes. Es uno de mis talentos. Los dos tenemos que agradecerle mucho a la magia de Salem. Mucho. Si no hubiera tomado la poción de la verdad. Jamás me habría animado a decirte lo que siento y... Cállate, Jasper. Otra vez metí la pata. No, pero si sigues hablando no voy a poder besarte. Esa sonrisa. Me gustaría estar en otro lugar ahora. ¿Te animas? ¿Vas a poder...? ¿Vas a poner los ojos en blanco? ¿Te da miedo? Me encanta. ¿A dónde la vas a llevar? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A París? ¿Ah, ya estás? Listo. ¡Ay, hola! Están los dos acá, en mi casa. Ah, no es una mentira. Bueno. Imagínense que aparecía acá. ¡Ay, tremendo, tremendo! Bueno. Bueno, estuvo... ¡Mande! El final. No, no estuvo güey. ¡Ay, qué final! ¡Qué final hermoso! Fue un final, güey. Más o menos, sí, sin onda. Pero, no. Lo bueno, lo que me encantó es que me pude vengar del gordo ese. Del gordo Batata, Don Cara y Satur. Me encantó. Me encantó que lo pude... No, lo pude matar, en serio. Porque se lo merecía. Se lo merecía. Porque encima se canchereaba, ¿vieron? Y bueno. Y cuando lo asesinó, lo matás y lo matás. Y ya está. Y listo. ¡Ay, ojalá todos los asesinos del mundo murieran! De verdad. Pero bueno. Si Dios no quiere, Dios no quiere. No sé qué carajo está pasando. No sé qué carajo está esperando. Pero bueno. No sé. ¿Qué sé yo? A ver. Mis decisiones. La primera. Trataste de negociar con Eugene. Tú y el 35% de los jugadores eligieron esto. No. Es que en serio. Porque si lo desafiaba, quizás me pegaba un tiro. O sea, el gordo ya estaba trastornado. Pero bueno. Entonces, bueno. Traté de negociar. Pero bueno. Igual. Fui inútil. Pero por lo menos traté. Segundo. ¿Qué hiciste justicia? Tú y el 29% de los jugadores eligieron esto. Obvio. Justicia divina. Siempre. 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 La justicia. Siempre. 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 Y bueno. Y con un verano de Toscana seguramente tomaré decisión con diamantes en esta semana. Mañana, pasado o el viernes. Creo que pasado. Hoy es martes. Sí, pasó mañana. El jueves. Elegiste a Jasper. Tú y el 28% de los jugadores eligieron esto. Obvio. Ah, ¿qué? ¿Y el resto qué? ¿Eligió a Eugene? No. No. ¿Cómo? Semejante hombre como Jasper. ¿Cómo van a decidir con Eugene? Bueno. Está bien. Cada uno. Es su juego. Haga lo que quiera. Yo con Jasper. Listo. Aunque no era un juego de romance. ¿Entienden? Por eso. Esa parte de elegir entre Eugene y Jasper. Me pareció media estúpida. Porque no era un juego de romance. Era un juego de misterio en realidad. Que tenía un toque de romance. Pero bueno. No, no, no. El tema es cuando es un juego de romance. Y bueno. Y hay que... Y me ponen en un compromiso bastante grande. Pero de verdad. Bueno. Me encantó el juego. Muy bien, ¿eh? Bravo. 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 Venga. Vamos entonces a decidir con los... Acá tengo los... Vamos a cobrar los diamantes. Y vamos a agradecer a los auspiciantes del video de hoy. Así que bueno. El primer agradecimiento del video de hoy es para... Es para pedidos ya. Muy bien. Descárguenlo. Y tapo porque hay un precio hermoso. Hermoso lo caro que es. Así que lo tapo. El segundo agradecimiento del video de hoy es para... Muy bien. El segundo es para... Call or call times. Call screen. Call flash. Perfect. Y el último agradecimiento del video de hoy es para... Es para pedidos ya. Otra vez. Nuevamente. Ahora sí. Cobramos. Y... Journeys of the Ogno. Viaje lo desconocido. Y son las 10 de la noche. Sí. Exactamente. Porque bueno. Porque no. Porque tenía sueño. Dormir a siesta. Journeys of the Ogno. Viaje lo desconocido. Completado. Y mañana. Un verano a la Toscana. Alex Sinclair. Es una bella y reconocida. Ah bueno. Lo voy a hablar con voz de locutor. Esperen. Un verano a la Toscana. Un verano a la Toscana. Alex Sinclair. Es una bella y reconocida influencer de viajes. Que llega a Toscana para disfrutar de unas vacaciones en casa de su padrino. Sin proponérselo. Se ve envuelta en un misterio policial. Y un ardiente triángulo amoroso. Un verano a la Toscana. Mañana. Estreno. Por Lucho González. Canal de YouTube. Muchísimas gracias. Y bueno. Ah. Y las otras. Bueno las otras series seguramente las juegue. El año que viene. Pero las voy a jugar los fines de semana solamente. O sea voy a hacer dos capítulos. Sábado. Y dos capítulos domingo. Porque es que si no. No voy a. No. Es que tiene que venir otra serie chicos. De lunes a viernes va a estar otra serie al aire. Así que va a ser así. Bueno. Ya están avisados. Y bueno. Si les gustó el video por favor. No olviden suscribirse a mi canal. Active la campanilla. Así no se pierde ningún video nuevo. Denle un super like. Comenten. Porque para mí es muy importante vuestros comentarios. Y compartan el video. Así la comunidad crece. 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 Crece más alto que un árbol. En serio. Así crece. Así que por favor. Suscríbanse. Active la campanilla. Comentarios. Likes. Y compartir. Nada más. Solamente eso. Compartir. Comentario. Like. Suscribirse. Y campanilla. Listo. Hasta mañana. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa